Continuamos amigos aquí en la zona mixta del Estadio Boca Sur de San Pedro de la Paz con la derrota de Fernández Vial, tanto en la Serie Aulta por 3 a 1 de Palestino y la 17 por 1 a 0. Estamos con la entrenadora de Fernández Vial Femenino, sub-17, asistente técnica también en la Serie Aulta, Daisy Mardones, ex delantero también de Fernández Vial. Bueno Daisy, buenas tardes, bienvenida por primera vez quizás al Facebook Live y al YouTube Live de Pasión de Hinchas. ¿Cuál fue, qué análisis o sensación te dejó la derrota ante Palestino en la agonía del partido en sí? Sí, una sensación amarga porque el partido estuvo para los dos equipos, estuvo muy complicado, muy trabado, conversábamos un poquito afuera que el nivel es muy alto y nosotros también tratamos de quedarnos con los puntos, tuvimos una ocasión donde concretar no se logró y de contraataque nos marcan y ahí ya quedaban, no sé, creo que alrededor de un minuto, dos minutos y ya son las cosas que tiene el fútbol, que tiene esto, a veces da mucha alegría, a veces deja un poquito el corazón triste, pero con las ganas de seguir trabajando, de seguir dándole más apoyo, más entrenamiento a las chicas y ya saben que tenemos capacidad y cualidades para poder lograr más cosas, así que trabajar, lo que nos queda trabajar. Sientes tú que fue un primer tiempo de lleno para Fernández Villal en base a todos los aspectos técnicos y fundamentos del fútbol, como la reconversión ofensiva, como las coberturas, también las transiciones de defensa-ataque, porque tuvieron muchas ocasiones hacia la portería de Pia Carrasco en sí. Sí, yo creo que en ese sentido anduvimos súper bien, anduvimos muy bien ahí, tenemos que trabajar más, nuestros errores fueron el tema del finiquito, tenemos que trabajar más a eso, potenciarnos ahí y tratar de buscar ya la fórmula de poder concretar los goles, o sea, las niñas están haciendo la pega y nos falta arriba, nos falta concretar y vamos a trabajar para eso, para trabajar bien el finiquito. Tú que fuiste jugadora y que creo que, si no mal recuerdo, igual compartiste con algunas jugadoras quizás del plantel actual de la adulta del Vial. Sí. ¿Qué es ahora eso de dirigirlas, haber sido compañeras después de dirigirlas? Debe ser como algo igual lindo y asombroso, por así decirlo. Sí, es, bueno, de afuera me costó mucho poder sacar esa conexión de estar dentro de la cancha a verlo de afuera, pero sí, es bonito, es bonito ver a mis compañeras, lo mucho que han crecido, tengo compañeras que jugué con ellas cuando tenían, estaban recién empezando, tenían 17, 18 años y ahora ya las veo totalmente posesionadas y liderando un grupo de jugadoras que se ve que están muy complementadas, entonces eso es algo muy bonito, poder verlas como han crecido, es algo lindo. ¿Cómo has visto actualmente al fútbol femenino de la región del Bío Bío, contando los equipos profesionales como Vial, Laude Conce, Guachipato y los amateur que son como Deportes Concepción y también Lota Chogger que me sorprende que tengan porque la FA no exige balompié femenino? Sí, acá, yo siempre he dicho que acá Concepción podría ser un semillero excelente de jugadoras, hay muchos clubes, tenemos en la región, hay muchos clubes que pueden tener esa oportunidad, que se puede trabajar en serio con las niñas y sigo insistiendo, sería un semillero tremendo para lo que es ya campeonato nacional, seleccionada o exportar a jugadoras de afuera, ahora hace poquito se nos fue la Vivi Torres que varia gente la conoce, entonces acá hay hartas jugadoras, yo creo que lo que más pide la niña es el tema de oportunidad y de poder demostrar y que trabajen en serio con ellas, como tú dices, estamos los tres, dos en primera división, otro en segunda que es Guachipato y por qué no puede estar también Deportes Concepción, Nava, Lota, que también se puede trabajar en serio con ellos, entonces yo sé que tienen femenino, pero ya falta un poquito más de, a lo mejor de compromiso con la gente de más arriba, que las puedan meter en el campeonato, sería muy lindo y sería un semillero tremendo acá en la octava región. ¿Cómo también has visto el hecho de la motivación de las chicas acá? Sobre todo que ahora hay más clubes a nivel femenino donde ellas puedan desarrollarse, ¿en sí hay como más ambición que antes, por así decirlo? Sí, la motivación de las chiquillas, bueno, de los años, muchos años atrás que cuando yo jugaba ha cambiado mucho el tema del compromiso y apoyo de la gente, ahora las chicas se ven más motivadas porque ven el trabajo que hay detrás y se comprometen igual un poco más, entonces ellas se motivan con esas cosas, pequeñas cosas, por ejemplo, no sé, tenerle un juego de petos, tenerle el tema de hidratación, eso ya hace motivante para una jugadora darse cuenta de que se están preocupando de ellas, de que se está trabajando en serio y es también así, de cierta forma, las obliga y las compromete a la responsabilidad. ¿La dirigencia del Vial se basa en apoyar en materiales o también hay premios para usted en el caso de llegar a, no sé, a un playoff o de ganar el torneo, por así decirlo? Nos encantaría el tema de los premios, yo creo que esas cosas se van a ir dando con el tiempo, nosotros felices si fuera así, pero yo creo que acá con la gente que trabajamos, sobre todo en la rama femenina, tratamos de tener lo mayor comodidad a las niñas y entregarle todo, así que esa forma sería muy, muy buena. Para ir finalizando, Daisy, algún saludo que quieras dejarle a tus compañeras, gracias a toda la gente acá del Bío Bío, a Pasión de Hincha por estar presente en las dos transmisiones de este partido y de venir acá a la región y también al programa Pasión Fútbol Fútbol Femenino, que va todos los lunes de 20, 22 horas con toda la actualidad del Fútbol Femenino. Sí, o sea, a ustedes agradecerles, me acuerdo hace muchos años atrás que tuvimos una nota cuando yo jugaba, en esa oportunidad yo les agradecí el apoyo de cómo fomentaban esto del fútbol femenino, ahora nosotros agradecidos que vengan acá, súper contentos de que se transmita el partido, sabemos que es una buena transmisión, así que agradecida eternamente por ustedes, invitar a la gente vialina, a los amigos vialinos que vengan a apoyar, que vengan a ver el buen fútbol, así como vino recién un vialino a apoyarnos y que vengan a ver el buen fútbol femenino, que de verdad hay muy buen nivel. Muchas gracias Daisy, todo el éxito del mundo para ti y toda la escuadra del Fernández Vial Femenino. Muchas gracias, se pasaron. Saludos a todos. Muchas gracias.